Bueno, y ya está con nosotros Douglas Candelario, que nos presenta una planta, oiga, rarísima. Esta planta, ¿cómo es que se llama Douglas? Eso se llama mangabe, y es más rara que un billete de tres, muchachos. Sí, parece, como no parece ni real. ¿Por qué tú dices que es rara? ¿Cuál es la combinación? Es extremadamente rara, porque esto es un híbrido. Pero no es un híbrido que uno hace entre plantas del mismo género. Esto es un híbrido que se llama intergenérico. Cogieron el género de unas plantas con otros géneros. Cruzaron el agave con el mangro. Y estos tipos, estos geneticistas, han desarrollado una planta que los amantes de las suculentas, esta es la mamá de todas las suculentas del mundo. Esta es la mamá de los pollitos. La gente que ama a las suculentas, que son muchos en Puerto Rico, tienen este... Esto acaba de llegar. Esto es un híbrido y tiene una durabilidad extraordinaria y produce una flor de siete pies de alto. Ay, enséñala ahí. Es bella, eso es una cosa. Cada vez hacen cosas más lindas. Y para los que no sabemos mucho de plantas, ¿qué es la suculenta? La suculenta... Porque la suculenta para mí es... Es un error con pollo. Exacto. No, pues las suculentas son plantas que acumulan mucha agua en sus hojas, son castáceas, son plantas que no hay que regarlas mucho porque su hoja es crasa, dura, que aguanta humedad. Eso es una suculenta. Y ella va a sacar por aquí una flor que alcanza siete pies de altura. Ok. Eso es, después de varios años de cultivo, sale esa flor espectacular. Y una vez sale esa flor, esto es lo que se llama una planta monocarpia. Una planta monocarpia es que florece una sola vez en la vida. Cuando esa planta florece, ella eventualmente muere. Pero ya cuando florece, ya tiene un montón de vástagos que asumen su lugar. Ok. Es una generación bien bonita. Es una planta que está, los geneticistas y la gente que cree en todas estas cosas extraordinarias de la vida, del karma, del yoga, de meditación, pues piensan que esta planta, al lado tuyo, ella absorbe toda la energía negativa que tú tengas. Así que hay mucho amargado por ahí que le convendría una plantita de esta. Es interesante porque es dura y tiene como unas pecas, ¿no? Parece un peca, unos puntitos. Esos puntitos vienen precisamente del mangrove y el agave le da esta forma. Entonces también tiene, mira, cuando yo la traía en el carro, ve que se partió esta hoja aquí. Pues ese pedacito de hoja que se partió de aquí, si tú lo pones en tierra, ella enraiza. De verdad. Enraiza y tienes. Wow. Pero mira, Marilisa, mira qué clase de plantas. A ti te gustan. Todas las plantas crasas son plantas que se cuidan prácticamente solas. Y esto en los jardines que estamos desarrollando hoy día en Puerto Rico, tú la pones y tú la echas agua cuando te acuerdes. O sea, ella es súper agradecida. O sea, ella misma controla su humedad. O sea, realmente, y no solamente eso, cuando cruzaron esta, han desarrollado un montón de variedades. Hay como seis o siete o tal vez ocho diferentes, bien espectaculares. A mí me llamó la atención esta y me la tumbé. Digo, perdón, yo no se la voy a devolver. No digas eso, no digas eso. Lo tomaste prestada. Ellos saben que no se la voy a devolver. Y la realidad es que eso se vería bien tanto en jardín exterior como incluso para dentro de la casa. Exactamente. Ah, como yo tú sabes mucho de esto. Ah, Dios. Porque también se puede poner en un tiesto o maceta dentro de la casa también vive. Ella se adapta a lo que sea. Esto es una cosa extraña. Como los hombres buenos, que donde quiera que los tienen están bien. Mira, y sabemos, ven acá, el nombre científico de esto, ¿lo sabemos? Sí, eso es una mangave. Mangave SSP. Ah, ese fue el que pediste ahorita, mangave. No, pero el que sí se llama. De la región. Eso es de Poca Tepuyo en México.